Música Bienvenidos a los comentarios de Bus Ese programa en el que hacemos comentarios de gran hermano de las galas Y también por supuesto de los últimos avances en filosofía aplicada a la crianza del escarabajo pelotero del norte Mercedes Milá iba vestida con un chalequito de cuero Así como haciendo un homenaje a la ostra azul Ya saben, ese precioso garito de loca academia de policía La de anoche fue la noche en la que Vera volvió a la casa después de su periplo mexicano En el que sabéis que ha pillado cacho Si, esto nos demuestra amigos que ligar es una cuestión de ir cambiando de país Hasta que encuentres uno en el que resultes atractivo Vera recurrió para ligar a todas las frases míticas que los hombres, algunas mujeres e incluso animales que pueden vocalizar Utilizamos cuando queremos pillar cacho Como te quiero Tú para mí no eres una aventura Te voy a esperar fuera También por ejemplo esa frase mítica, ¿no? De cariño, tu pedo no huele Cariño Si no es porque lo he oído ni me doy cuenta Señor director La de chupa chupa que yo te aviso y la de solo la puntita, ¿las podemos decir? ¿No? Vale Por supuesto, las imágenes en las que Vera pillaba cacho le hicieron mucha ilusión a su familia Que nunca la había visto en exactitud Y a Nitzela A Nitzela Verle pillando cacho con otra Ella hacía como que no No, no me da celos, no me da celos Pero sí le daba, sí le daba Aquí podemos ver el momento exacto en el que le parte el corazón Como en los Simpsons Vimos un montón de vídeos, como no podía ser de otra manera De Sofía intentando trincarse a Suso Digamos que con, bueno La ventosa del amor Quiero trincarme a Suso Conor Grandes producciones cinematográficas El tema Aritz Han Ha tomado unos carices muy dramáticos Aritz se ha puesto violento Aritz es como Tozudo Pero cuidado Si lo cargas demasiado te dará una buena cosa Puedes ponerle cosas encima Puedes tocarlo pero nunca sabes hasta dónde Y cuando explota Todo salta por los aires ¡Es Tozudo! Sin embargo Y a pesar de que la cosa estuvo ajustada Mmmmm Los que se han dado en llamar sofistas Ganaron apoyando a su querida Sofía Sofistas Cristo bendito Platonistas Enviad salvar caverna Al 7777 Recuerda Salvar caverna La tesis principal de Milá Para darle leches a Suso Era que Una vez que la ha metido Ya se olvida Porque claro Al parecer Sofía Pasaba por allí Y sin querer Le hizo una A Suso Así Sin querer ella ¿No? Aquí se plantean Dos dichos Que todo el mundo debería conocer Prometer hasta meter Y una vez metido Se acabó lo prometido Y sin pasar por el altar No le dejes ni catar La tesis de Milá Al parecer Es que si te enrollas con alguien Te tienes que casar con ella Os habéis dado un beso en la mejilla Y ahora os tenéis que casar Tenemos tres años y somos hermanos No importa Os tenéis que casar Y los nominados fueron Márata Marina Marina no creo que se vaya Yo ya estoy convencido De que esa tía la sacan de ahí Con agua caliente Y un chorro a presión Y Han Y gracias por verme Una semana más Sé que estáis amordazados Y no tenéis otra opción Y recordad que podéis compartir Este vídeo Podéis leer mi blog Y en general Podéis hacer que me vuelva rico Uff Menos mal Que me estaba meando A tuve tío El micro El micro